De las primeras naciones que tuvieron conocimiento práctico de las Canarias desde el rey Atlante. Si emprendo tratar en este libro del conocimiento que de las Islas Canarias tuvieron los siglos remotos, y de las gentes y diversas naciones que aportaron a ellas en todos tiempos, no es porque yo esté preocupado de ideas falsas en orden a la verdadera gloria de un país, ni porque crea que el haber sido incógnitas a los vivientes de la primera o de la mediana antigüedad, sería desgracia que les pudiese rebajar alguna parte de su mérito. Antes bien, entiendo que ellas debieron mucho a su primer estado de obscuridad y, después, a la escasa luz que a veces arrojaban de sí. Las Islas Afortunadas quizá no merecieron de los hombres este epíteto, sino porque no las conocían, o porque sólo las conocían imperfectamente. En efecto, unas islas que quedaban más acá de las columnas de Hércules y como fuera de los límites del Antiguo Mundo. Unas islas que, como dice Messier Rolin, se representaban a los inteligentes colocadas casi en el último fondo del océano, entre el Occidente y el Mediodía. Unas islas, en fin, poco frecuentadas o frecuentadas únicamente por viajeros de carácter exagerativo y amantes de lo maravilloso, no podían menos, como se dijo en otra parte, de infundir una brillante idea de sí mismas en el espíritu de las naciones europeas. No haré aquí a mis lectores la injusticia de detenerlos en la famosa expedición que Osiris Osesostris, rey de Egipto, hizo a nuestros países atlánticos, 1659 años antes de la era cristiana, ni en los establecimientos que su nieto Neptuno promovió en ellos al frente de una colonia egipcia. Porque, aunque el diálogo Critias de Platón pudiera introducirnos por esta parte en la serie de los descubrimientos de las Canarias, no parece fácil desnudar aquellas noticias de la incertidumbre y aire de historia fabulosa en que nadie querrá hacer pie. Igual razón nos debe asistir para no asegurar decisivamente que Atlante, rey de la Mauritania, visitó en persona estas islas, sin embargo de tenerlas tan cerca, pero es de presumir que las consideraría como una parte de sus dominios, y aún también que el gran pico de Tenerife fue el celebrado monte en que, según la mitología, se transformó aquel héroe, al cual comunicó el renombre de Atlante. Todos saben la violenta pasión que Atlante tuvo a la astronomía, la felicidad con que cultivó esta agradable ciencia y la causa porque se dijo que sustentaba el cielo sobre sus hombros. También se sabe que, habiendo rehusado hospedar a Perseo, hijo de Júpiter y Danae, cuando retornaba victorioso de las Islas Gorgonas del Océano, se vengó el ofendido presentándole la cabeza de Medusa, a cuya horrible vista quedó Atlante transformado en un monte eminente. Pero, ¿qué monte es este? Aunque no ignoro que el Atlante de la Mauritania está en la antigua posesión, me parece digna de aventurarse la opinión, o llámese paradoja, de que el verdadero monte Atlante, tan aplaudido en otro tiempo, no fue acaso otro que el Teide de la isla de Tenerife, especialmente después que el Dr. Pérez del Cristo nos ha dado algunas pruebas, que yo procuraré proponer desnudas de fárragos y erudición. Si el pico de Tenerife fue el monte Atlas de los antiguos. Toda la reputación que obtuvo el monte Atlante en el concepto de los hombres, la debió sin duda a su figura extraña y considerable elevación. El Atlante, escribía Heródoto, es descollado y como de figura cilíndrica. Se afirma que es tan alto, que no se puede ver su cumbre, por estar cubierta siempre de nubes en el invierno y el verano, y sus habitantes le llaman la columna del cielo. En otra parte dice, hay en aquellos mares un monte llamado Atlante, el cual es alto, rotundo y tan eminente que no se puede divisar bien su cumbre. Esta, que es una exacta descripción del pico de Teide, parece inadaptable al monte Atlante de la Mauritania, cuya figura nada tiene de irregular, no siendo sino una cordillera de los que algunos llaman montes claros, sin que se pueda reducir su total perspectiva a un cilindro o a un cono tan elevado que merezca grandes hipérboles. El Atlante del África, según el padre Tosca, no desempeña la idea de magnitud que tuvieron de él los antiguos, y el Dr. Shaw, en sus observaciones geográficas sobre el reino de Argel, asegura que la parte de esta larga cadena de montañas que él mismo examinó, no son comparables en altura ni a los Alpes ni a los Apeninos. Añade que, para formarse una cabal imagen del monte Atlante, es bastante figurarse una cadena de montañas, cuya elevación perpendicular puede tener desde 500 a 600 varas, todas de un declivio muy suave, y que no se debe creer ni una palabra de aquellas raras maravillas que los antiguos divulgaron acerca de este monte. Además de esto, cuando yo veo que Virgilio, haciendo la pintura del monte Atlante, describe la aspereza de sus faldas, la eminencia de la parte vertical con que sustenta al cielo, la densidad de sus nubes, sus nieves, sus cielos, sus vientos, su espesura de pinos, y sobre todo cuando dice que Mercurio se arrojó desde su cumbre al mar, a fin de transitar hasta Cartago, para desempeñar la embajada de que estaba encargado cerca de Eneas, no tengo libertad para apartar del pensamiento nuestro pico de Tenerife. Y a la verdad, si el Atlante, de que hablaba el poeta, estaba en el continente del África, ¿qué necesidad tenía Mercurio de echarse al mar para pasar a la corte de Dido? El mismo autor, pronosticando a Augusto la extensión y felicidad de su imperio, dice, que hay cierta tierra fuera de la jurisdicción de los astros y del curso anuo del sol, donde el Atlante, insigne sustentáculo de los cielos, carga sobre sus hombros una esfera, adornada de estrellas ardientes. En cuyas expresiones quería decir Virgilio que las Islas Afortunadas y Campos Elíseos, eran el asillento del monte Atlante, pues ya había supuesto más arriba que aquella morada deliciosa de las almas bienaventuradas, tenía otro sol y otras diferentes estrellas. Pomponio Mela, haciendo una descripción circunstanciada del Atlante, que conviene en todas sus partes al Teide, coloca este monte en una de las Islas Espérides que siempre reputó por las mismas que las Afortunadas. Mas, separándonos todo lo posible de esta clase de pruebas eruditas que cansan, insistamos únicamente en una reflexión más sencilla, más obvia y que creo muy natural. Los egipcios, los fenicios, los cartagineses, los griegos, los romanos, en una palabra, todos cuantos habían navegado repetidas veces por nuestro mar Atlántico, no observaron que del centro de la isla Nibaria arrancaba un monte de figura piramidal, cuya base era casi toda la isla, y que su cúspide o cumbre se perdía entre las nubes como para apoyar los cielos. ¿No le divisaban a la distancia de casi 70 leguas? ¿No consideraban su perpetua nieve y sus erupciones de volcán? Claro está que sí, y que no serían tan estúpidos que dejasen de celebrar este monte por el de Mauritania, siendo ellos tan amantes de lo maravilloso y él tan digno de ser admirado. Así, es de suponer que tanto los antiguos como los modernos, siempre que descubrieron la isla de Tenerife a varias distancias y observaron aquel elevadísimo cuerpo de figura cónica que se perdía en las nubes, se acordaron con placer del celífero Atlante, y de los experimentos físicos y astronómicos que, sobre aquella cumbre, se pudieran practicar ventajosamente. La isla de Tenerife, por el excelentísimo señor don Jorge Juan, estando el pico al ángulo 84, cuadrante 2, distante de 18 a 20 leguas. Observaciones físicas y astronómicas que se han deseado practicar sobre el Teide. En efecto, el destino del Teide ha sido en todos tiempos el de ser considerado como el sitio del mundo más a propósito para las observaciones del cielo y de la atmósfera. El marqués de Senaubin, que quizá había leído en la relación de Edmundo Escory la singularidad de que sobre la cumbre de este monte parece más pequeño el disco solar, no excediendo de la magnitud de una estrella que gira sobre su propio eje, dice que si esta observación es constante, como no es inverosímil, atendidas las conocidas diferencias que hay en la transparencia del aire, se disminuiría a proporción la magnitud aparente de los planetas y de las fijas. Y añade, si yo pudiese establecer algunos astrónomos en un observatorio, plantado sobre la cumbre de este monte, tal vez todas las distancias de los planetas y de las fijas, todas las magnitudes de los globos, toda la forma del universo y la colocación entera de los cielos, recibirían una mutación portentosa, por medio de las nuevas observaciones. La Sociedad Regia de Londres había determinado, en años pasados, enviar algunas personas instruidas a la cumbre de nuestro Atlante, a fin de ejecutar por medio del barómetro ciertos experimentos, concernientes al examen del peso del aire y elevación de la atmósfera, pero si esta sabia resolución se hizo célebre casi en toda la Europa, lo debió a cierto chiste que el ilustrísimo Feijóo refiere en estos términos, reinando en Inglaterra Carlos II, habiendo resuelto la regia Sociedad de Londres enviar quienes hiciesen experimentos del peso del aire sobre el pico de Tenerife. Diputaron dos de su cuerpo para pedir al embajador de España una carta de recomendación al gobernador de las Canarias. El embajador, juzgando que aquella diputación era de alguna compañía de mercaderes, que quería hacer algún empleo considerable en el excelente licor que producen aquellas islas, les preguntó qué cantidad de vino querían comprar? Respondieron los diputados que no pensaban en eso, sino en pesar el aire sobre la altura del pico de Tenerife. ¿Cómo es eso? replicó el embajador. ¿Queréis pesar el aire? Esta es nuestra intención, repusieron ellos. No bien los oyó el buen señor, cuando los mandó echar de casa por locos, y al momento pasó al palacio de Huizial a decir al rey y a todos los palaciegos que habían ido a su casa dos locos con la graciosa extravagancia de decir que querían pesar el aire, acompañando el embajador la relación con grandes carcajadas. Pero éstas se convirtieron en confusión suya, mayormente sabiendo luego que el mismo rey y su hermano el duque de York eran los principales autores de aquella expedición filosófica. Celebrose el chiste en Londres y en París, pero con poca razón se hizo mofa de la ignorancia del embajador. El ilustre autor le disculpa en consideración a la reciente data que tenía todavía, para un caballero español, el descubrimiento del peso del aire por evangelista Torricelli. Y no sería difícil contraponer a la ignorancia fisiológica de un embajador de España, la ignorancia geográfica de otro embajador de Inglaterra, en asunto concerniente a las mismas Islas Canarias. Jalábase éste en Aviñón en 1344, a tiempo que el papa Clemente V y confería solemnemente la investidura del reino de las Islas Afortunadas al infante don Luis de la Cerda, conde de Clermont, que se llamó después el príncipe de la fortuna. Más como el embajador inglés vivía persuadido a que las Islas Afortunadas eran sin duda las británicas, se resintió extremamente del sumo pontífice y, saliéndose de Aviñón, avisó a Londres, sin pérdida de tiempo, cómo el papa acababa de cometer el atentado de conceder el reino de las Islas Británicas al conde de Clermont. Pero volvamos a nuestro teide y expongamos desde luego a nuestros lectores la noticia circunstanciada de sus cosas más singulares, en cuya descripción nos hallamos insensiblemente empeñados. Descripción del pico de Tenerife. Este prodigio de la naturaleza, espero que nadie extrañará la expresión, se levanta casi cabalmente del medio de la isla de Tenerife para realzarla. El que dijere que toda la isla le sirve de base, o que sus elevadas cumbres forman la figura del techo de una grande iglesia, cuyo campanario es el pico, se puede lisonjear de haber hecho una comparación feliz. En efecto, este monte, que sin duda fue el monstruoso parto de una antigua erupción de volcán sobre las montañas más eminentes, y que actualmente es un volcán apaciguado, inspira a todos sentimientos de asombro y de terror. El ilustre autor del teatro crítico quizá hablaba penetrado de ambos afectos, cuando escribía lo siguiente. El pico de Tenerife, tan alto como es, que acaso no hay otra montaña más alta en el universo, da casi palpables muestras de que se formó de volcanes. Los fuegos subterráneos de que abunda aquella isla, los peñascos tostados y mezclados con partes metálicas y sulfúreas que se ven en mucha porción del pico, la colocación de ellos, las exhalaciones calientes y sulfúreas que continuamente se perciben en la cumbre más alta del monte, apenas han dejado duda a algunos inteligentes en física, de que su formación fue del modo que dijimos. Señaladamente Tomás Cornelio, en la descripción de la isla de Tenerife, dice que un hombre de gran entendimiento, que vivió 20 años en ella en calidad de médico y mercader, y examinó con grande atención todas las circunstancias, era de este sentir. Los antiguos guanches, testigos de los formidables torrentes de fuego que vomitaba el pico, le llamaron Echeide, como quien dice infierno, de cuya voz se derivó el nombre de Teide o Teida, que han conservado los nuevos habitantes, y es de creer que esta idea del infierno, que se dice tuvieron aquellos gentiles, la concebirían a presencia de los horrores de este volcán, así como los europeos llamaron también la isla infierno, por el mismo motivo, cuyo sitio le pareció el más lúgubre de todo el mundo al autor del espión turco. Cuando dijo, deseo estar en alguna tenebrosa caverna de la tierra, o en el pico solitario de Tenerife, en donde no conversaría sino con espíritus y demonios, habitadores de las nubes. Pero hay algunos siglos que estos horrores se convirtieron en maravillas agradables, pudiendo dudarse, como escribía un autor, si este monte es más admirable examinado de cerca o visto de lejos. Muchas personas han afirmado que se divisa a distancia de 80 leguas, mas en lo que no hay duda es que se vea las 74, de 20 en grado. Ricciolo y Kircher le dan 10 millas italianas de altura, que son casi 3 leguas, cuya exageración aún es una vagatela, si se compara con la de Thomas Nietzsche, o Ellis, a quien sigue Moreri, pues le atribuyen 15 leguas. El padre Feuille, de la Academia de las Ciencias de París, que subió al pico en 26 de agosto de 1724, y computó su altura sobre la superficie del mar, halló que era de 13.272 pies geométricos, o de 2.283 toesas, con lo que excede en 760 a los Pirineos. Vease la relación de este viaje que, sobre las memorias del referido padre, formó el abad de la calle, y se halla en el tomo del año de 1751 de la historia de aquella academia. Don Manuel Hernández, un oficial de ingenieros que residía en la isla de Tenerife, midió la altura del pico en 1742 y halló era 2.658 y tres cuartos toesas, que hacen una legua y 1 sobre 16 cuya medida se acerca más al juicio de Mons. Kass, sin y el hijo quien, por el descenso de 10 pulgadas y 7 líneas que en el barómetro observó el mismo padre Feuille sobre la cumbre de este monte, computó ser su altura de 2.624 toesas. El varón de Humboldt, que subió al Teide en 1799, le halló la altura de 4.473 varas castellanas o 1917 toesas, y dice que se compone de basalto, pórfido pizarroso y pórfido obsidiana, y que reposa sobre piedra caliza. Esta portentosa elevación, que hace famoso a nuestro Teide, ensalzándole en la opinión de muchos geógrafos sobre todos los montes del globo de la Tierra, junta a la agradable figura que hace en la mayor parte del año, cuando la nieve colma todos sus profundos barrancos de tal manera que no parece sino una pirámide de plata bruñida, no sólo dio a la isla el nombre antiguo de Nibaria, sino que ha llenado el mundo de su celebridad y reputación. Todos los genios más curiosos de las naciones civilizadas se han informado siempre con ansia sobre todas y cada una de las singularidades de nuestro monte, siendo innumerables las personas distinguidas que se han tomado en todos tiempos el gustoso trabajo de visitar su cumbre, cuya romería no se puede ejecutar regularmente hasta los últimos meses del estío, en que se han derretido las nieves, bien que aún entonces se suelen experimentar ciertas incomodidades que podremos ver en las dos relaciones siguientes. Que tengo por exactas. Halley es la primera en el tomo de las transacciones filosóficas de la Sociedad Regia de Londres desde el año de 1714 hasta el de 1716 y es como se sigue. Edens partió del puerto de la Orotava el martes 13 de agosto de 1715, a las diez y media de la noche, acompañado de otros cuatro ingleses y de un holandés, quienes marchaban a caballo llevando un práctico del país y dos criados que conducían las provisiones. Llegaron a las once y media a la villa de la Orotava que dista dos millas del puerto. El miércoles, a la una de la madrugada, estaban al pie de un cerro escarpado, casi milla y media de la Orotava, desde donde avistaron el pico, cuya cumbre se hallaba cubierta de una nube blanca. Era plenilunio, y a las dos entraron en un llano que los españoles llaman el Dornajito en el Monte Verde. A las tres estaban ya en un sitio donde se halla fija una cruz, que llaman la Cruz de la Solera, y de aquí volvieron a descubrir el pico, el cual, aunque siempre se había subido desde la salida del puerto, parecía tan elevado como al principio, a cuyo tiempo una nube blanca cubría aquella parte de la cumbre que comúnmente se llama el Pan de Azúcar. Después de haber andado como media milla, llegaron al pie de una colina fragosa y escarpada, que se dice la Carabela, en donde hay una considerable cantidad de pinos hacia ambas manos de la senda común. Mr. Edens observó que por entre estos árboles se encendían a modo de cohetes algunas materias sulfúreas, y lo mismo sucedió la siguiente noche en otros parajes. A las cuatro y tres cuartos llegaron a lo más alto de la colina de que hablamos, donde estaba un pino muy robusto, que los españoles llaman el pino de las meriendas. A las seis y media llegaron al portillo, dos leguas y media del puerto de la Orotava, y a las siete y media ya pisaban las faldas del pico, desde cuyo término hasta donde llaman la estancia está cubierto todo el camino de piedra pómez, y tiene de largo como un cuarto de milla. Para subir al pico se encuentran muchos grandes peñascos que quizás se precipitaron del monte al tiempo que vomitaba llamas. Edens hace mención de otras montañas distantes tres o cuatro millas del pico, que también fueron volcanes en otra edad. A las nueve llegaron a la estancia, y dice que, mientras sus compañeros jugaban a los naipes, se empleó en hacer algunas consideraciones acerca de aquel vasto monte, añadiendo que es imposible dar una idea cabal de las ruinas que se presentan a la vista, siendo esta una de las mayores maravillas del mundo. Lo restante del día lo pasó Mr. Edens en la estancia, y al siguiente, jueves, se puso en marcha desde la una de la noche. Entre la estancia y la cumbre del pico hay dos montañas cuyos declivios y laderas son casi de media milla y tan embarazadas de ruinas que son poco menos que impracticables. Después que arribó Mr. Edens a lo más alto de la segunda, se halló presto al pie del otro monte llamado Pan de Azúcar, siendo ya las tres, y como el tiempo estaba apacible, se descubrieron por todas aquellas faldas hasta una notable profundidad, ciertas nubes espesas que ocultaban el mar y representaban un inmenso valle. Veíase asimismo el humo que brotaban diferentes partes del Teide. A las tres y media trepó Mr. Edens por el Pan de Azúcar que es la porción más alta y más escabrosa del monte, y a las cuatro se halló sobre su cumbre. Esta es de figura elíptica, cuyo mayor diámetro tiene cerca de 140 varas y el menor 110. Aquí se ve una olla muy profunda que llaman la caldera, y puede tener 40 varas hacia la parte del mediodía. Habiendo bajado a ella, descubrió Mr. Edens una considerable cantidad de piedras desmedidas, sentadas sobre una especie de tierra, de la cual, si se amasa un bollo y se le acerca fuego, arde como el azufre. Diferentes partes del pico exhalan humo, y casi por toda su superficie se encuentran piedras cubiertas de la misma materia por la parte inferior. Aunque se afirma que sobre la cumbre del pico se respira con dificultad, nada es más incierto, porque Mr. Edens se mantuvo allí casi dos horas y cuarto, respirando con la misma facilidad que al pie del monte. Asegura que, antes que saliese el sol, estaba el aire tan frío como en Inglaterra cuando hiela mucho, que, luego que se dejó ver aquel astro, se divisó la sombra del pico extendida hasta sobre la isla de la Gomera y que, por estar el cielo nublado, no pudo descubrir más islas que esta y la de Canaria. Edens retornó al puerto de la Orotava a las seis de la tarde del mismo día. Lo que falta a esta relación se puede suplir con las noticias circunstanciadas que acaban de ministrarnos ciertos caballeros del país que han subido al pico. Pasadas nueve horas de camino, habían hecho su marcha desde la villa de la Orotava, llegaron al paraje que se llama Montón de Trigo, en alusión a su figura, que es un conjunto de piedra pómez menudísima. En este primero y único escalón para subir, que demora al sudeste, hicieron noche. Pero, para ponerse a cubierto del rigor del frío, trabajaron en levantar una trinchera de piedra y en encender hogueras muy grandes, sin que les aprovechéis esta diligencia, pues reconocieron que se les hinchaban las manos y los pies, que las uñas se ponían denegridas, que la epidermis de los labios se corrugaba, brotando alguna sangre si se quería hablar, que las extremidades del cuerpo estaban dolientes y que todos los miembros se entorpecían. Tal suele ser la rigidez del frío en aquella altura, aun en los días más calurosos de nuestro estío. A las dos de la noche se empeñaron en la subida y, habiendo pasado a caballo, no sin mucha dificultad, hasta la estancia de los ingleses, que será como la octava parte, echaron pie a tierra y siguieron por una senda de piedra pómez, cercada de dos largos brazos de peñascos calcinados y negros que, desgajándose por ambos lados, bajan casi paralelos hasta montón de trigo. En medio de estas piedras tostadas se encuentran otras de hermosa variedad en color y textura, especialmente las que los guanches llamaban tabonas, que son obscuras, brillantes y de tal consistencia que formaban de ellas todo género de instrumentos cortantes. Estando en esta parte no se descubre el pan de azúcar, porque le oculta una gran montaña jibosa que le sirve de basa, a cuya mitad ya no se divisa la menor senda, sino un terreno uniforme de piedra quemada, bien que de más fácil subida, porque se fijan los pies con otra comodidad que en la piedra pómez. Aquí se ve la famosa cueva del hielo, señalada con una cruz de palo, y este verdaderamente es un espectáculo peregrino. Está formada de peñascos quemados, pero de unión tan admirable y con un asillento tan sólido, que sostiene agua, hielo, nieve, salitre y excelente cristal. La puerta, o más propiamente la ventana, pues queda casi a nivel del techo, tiene tres varas de ancho y cuatro de alto. Nuestros viajeros bajaron por una escalerilla colgada de cuatro a cinco varas y, habiendo procurado examinarla con la posible reflexión, hallaron que la parte más larga de la caverna es de 45 varas y la más ancha de siete a ocho. Su techo es como una bóveda perfectísima de piedras enlazadas que desciende con una insensible curvatura hasta las paredes y se adorna con innumerables puntas, lágrimas, festones y carámbanos de hielo. Tenía en su fondo cerca de una vara de agua líquida, tan diáfana y fría, que no se pudo beber un vaso pequeño entre cuatro personas, y por entre ellas se vislumbraba su lecho, que era un durísimo hielo que la da el nombre. Levántase del medio de este fondo, y cabalmente al frente de la entrada de la gruta, una columna de hielo de una vara de alto, que se asimila al mismo pico, siendo de notar que en tantos años como se ha conocido existente, no se le haya percibido disminución. Aseguran que si se rompe aquel hielo por alguna parte del fondo salta el agua por debajo a grandes borbotones, prueba evidente de que tiene origen más alto. También ha sido tradición que esta cueva carece de fondo conocido, pues, aunque se ha intentado escudriñarle algunas veces, por medio de un escandallo con un cordel de seis mil pies, ha sido esfuerzo inútil. Quizá no se engañaron menos los que soñaron que el agua de la dicha caverna sigue los movimientos del flujo y reflujo del mar. Vencida la gran montaña donde está situada la cueva, se llega a la del pan de azúcar, que descansa encima, y se llama así porque este último cuerpo del pico es de figura cónica. Al principio de la subida se encuentra un empedrado de admirable unión, seguido de un cascajo rojo dificultoso de trepar, y por último un conjunto de pizarras, piedras de color de ceniza y algunos peñascos obscuros que, formando un gran declivio, es solamente accesible por cierta senda trazada en vueltas a la parte del sur. Superados también estos obstáculos, llegaron en fin nuestros viajeros a la cumbre del pico, que, aunque parece desde lejos como la punta o cúspide perfecta de una pirámide, tiene casi un cuarto de legua de circunferencia, y es una profunda caldera que hace una quiebra hacia el oeste, cuyos bordes se forman de algunos riscos ásperos, en partes rojos y en partes pálidos o negros. La descripción de esta caldera es la siguiente. Su fondo se compone de cierto género de masa blanca y colorada, con algunos remiendos de tierra que, estando muy blanda ínterin conserva su calor, se endurece a medida que se enfría. Allánse a trechos algunas piedras negras del tamaño de medios toneles, bajo de las cuales están abiertas algunas minas de flor de azufre de color azul, verde, violado, rojo y amarillo, no siendo de omitir que todo el suelo de esta caldera consta de una dilatada costra de materia sulfúrea, de un amarillo muy brillante. Tanto por su parte interior como por la exterior, se ven diferentes aberturas o agujeros que arrojan, como respirando, un humo sutilísimo, pero tan ardiente que abraza cuanto se le aplica, de manera que, a pesar de la considerable humedad de aquel sitio que está trasudando agua por muchos lados, todo anuncia que en las entrañas de este monte hay un insigne fuego, como lo testifican los vapores calientes, las exhalaciones, los azufres, los betunes, las sales, las piedras metálicas, las vitrificadas y calcinadas y sobre todo el excesivo ardor del suelo. Que apenas pueden resistir cinco minutos los pies más bien calzados. Desde esta altura se descubre toda la isla de Tenerife, como se ve cualquiera plaza desde una torre. Y aún las islas circunvecinas, que distan del pico desde siete a cuarenta leguas, parecen tan inmediatas que, según admiraba Isaac Bosio, se pudiera pensar que solo las separa un brazo de mar, tan estrecho como el río Támesis. Escorí también pondera mucho la observación de que, siendo la isla de Tenerife tan montuosa que no contiene menos de dos mil cerros desiguales, no parezca, vista desde allí, sino una plataforma perfectamente plana. Nuestros viajeros convienen en que no ha sido exageración dar a la base del pico dieciséis leguas de circunferencia. Hablan del excesivo grado de frío que se experimenta en sus cumbres, pero no nos dicen que el sol parece más pequeño, ni que luego que sale por el horizonte es como un torrente de llamas o una boca de horno abrasadora e irresistible, según escribe el mismo Escorí. Esta última circunstancia, que ha preocupado siempre a nuestro vulgo, imaginándose que cualquiera que estuviese sobre aquella altura algunas horas después de haber salido el sol, perecería sofocado del ardor de sus rayos, es a la verdad una idea enteramente incompatible con la copia de nieve que cubre toda la montaña. Así vemos que, escribiendo el ilustrísimo Feijóo acerca de la causa oculta del frío en los montes muy altos, trae el ejemplo de nuestro pico de Tenerife, y no hay duda que lo que no se experimenta en los Alpes, en los Pirineos ni en los Andes, tampoco se puede experimentar en el Teide. El mismo Escorí engañó palpablemente a sus lectores cuando aseguró que, sobre la cumbre del pico, no llueve jamás ni sopla recio el viento, como sucede en el Olimpo. Mas si este escritor hubiese sabido que sobre aquel monte de Tesalia se experimentan estos mismos meteoros como en todos los otros montes, podría haber confesado que sobre el Teide de Tenerife llueve, nieva y se hace sentir el viento tan recio que ordinariamente despide a cuantos suben a visitarle. De estas relaciones resulta que, siendo nuestro pico un monte mucho más admirable que el Atlas de la Mauritania, si a la verdad no fue el decantado Atlante de los Antiguos, tuvo méritos para serlo y, por consiguiente, para comunicar el epíteto de Atlánticas a estas islas y mares. Eusebio Cesariense afirma que, en el año milésimo de Roma, 249 de Cristo, se mudó el Monte Atlante de su primitivo lugar, sobre cuyo raro acontecimiento suspendió el Cardenal Baronio su juicio. Pero, sin suspenderle nosotros, podemos decir, a lo menos en un estilo figurado, que el Atlante, existente en el continente de África, se ha mudado a la isla de Tenerife para sostener su antigua reputación y vengarse de Plinio, que no dudó llamarle fabuloso. Hércules en estas islas. Habiendo entrado en las Canarias el rey Atlante, o su nombre, o su metamorfosis, o por lo menos sus vasallos, es preciso traer a ellas, después de su hermano espero que pobló las islas afortunadas, como afirma el tostado con autoridad de muchos poetas, al famoso Hércules que le ayudó a sostener la esfera celeste, y le restituyó sus sobrinas, hijas del mismo espero, que se hallaban cautivas en poder de los piratas de Buciris. Que Hércules en medio de la gloriosa carrera de sus trabajos honrase con su presencia a estas costas del África Occidental y mucha parte del Océano Atlántico, consta del testimonio de los autores, de la tradición y de los monumentos antiguos. En efecto, el promontorio de Hércules que se llama Cabo Cantín, las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar y, sobre todo, las islas espérides, de cuyos jardines robó este héroe las manzanas de oro, después de dar la muerte al dragón que las defendía, son unos testigos respetables de sus brillantes expediciones por dichas comarcas. Los fenicios atribuyeron a un Hércules de su nación las primeras navegaciones y los descubrimientos hechos hacia estas regiones occidentales de la Tierra, y como el fragmento de Sanchoniáton, contemporáneo de Gedeón, habla de este Hércules bajo el nombre de Malkartus, se colige que el viaje de Hércules por nuestros mares precedió casi 300 años a la famosa expedición de los argonautas a la Cólquida. Como quiera que fuese, Hércules penetró el océano con una armada y, habiendo atacado por mar y tierra al célebre Anteo, rey de la Mauritania, le derrotó en un combate naval que los poetas cifran bajo la ficción de una lucha. Vencido aquel príncipe cerca de la embocadura del río Lixus, infiere con razón Jorge Ornio que las naves africanas, fugitivas de los golpes victoriosos del enemigo, se retirarían a los puertos de las Islas Canarias, si es que éstos las podían poner a cubierto de la actividad de aquel héroe monstruoso. Cuando digo que el Hércules fenicio fue uno de nuestros primeros descubridores, no hago agravio al Hércules griego, ni al egipcio, ni a los demás Hércules de la antigüedad. Se puede ver en un proyecto de historia fabulosa, inserto en el primer tomo de la Biblioteca Universal, cómo todos aquellos héroes no tuvieron otro principio que las relaciones hiperbólicas de las aventuras sucedidas a algunos mercaderes fenicios que traficaban en diversas regiones donde establecían sus colonias. Jaroquel, voz de donde se deriva Hércules, significa un mercader fenicio. Si Hércules ayudó a Atlante a sostener la esfera celestial, Perseo, como ya dijimos, le transformó en monte. La fábula refiere que este hijo de Júpiter y Danae, habiendo penetrado el océano, atacó las islas donde reinaban las gorgonas, hijas de Forbo o Forco. El sabio Leclerc creía que, bajo este enigma de la expedición de Perseo al océano Atlántico, se quiso perpetuar la memoria de un antiguo viaje que los fenicios habían hecho, y que el nombre Perseo tal vez no es otro que la voz fenicia farcha, como quien dice caballero. Añade que Forco fue el que envió a las costas del océano occidental tres de sus bajeles, de cuyos nombres y proezas se originó la fábula de las gorgonas. Estas islas, tan inmediatas al monte Atlante y frecuentadas por los fenicios, ¿cuáles otras pueden ser sino las Canarias? Don Pedro Agustín del Castillo, en su obra inédita sobre la conquista de las Canarias, se persuade a que la armada de Hispalo, rey de España y compañero de Hércules, navegando hasta nuestras islas, tuvo proporción de poblarlas con alguna parte de su tripulación. Más aunque el padre Román en su República Gentílica favorece este pensamiento, dudo mucho se pueda hacer pies sobre fábulas semejantes.